Y otro duro golpe dio la minería ilegal, pero esta vez en el distrito de Quirubilca. Las autoridades interdictaron y decomisaron bienes por más de dos millones de soles. Se han encontrado muñor, cármex y detonantes. Ya lo vamos a llevar para mayor seguridad al exterior. Son los explosivos que se encontraron en el interior de una boca mina en el caserío de Llorey, distrito de Quirubilca, provincia de Santiago de Chuco, en la Sierra Liberteña. Los agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú volvieron a dar un duro golpe a la minería informal, donde interdictaron, incautaron e inmovilizaron bienes por más de dos millones de soles. En el operativo, 13 personas fueron intervenidas para las investigaciones. Tenían un campamento con cocina, dormitorios y otras comodidades, pero no contaban con permiso para extraer mineral, ni tampoco para manipular explosivos. Y se encontraron 790 cartuchos de dinamita, 1.000 metros de mecha lenta y 137 fulminantes. El operativo fue dirigido por el comandante de la Policía Nacional, Víctor Hugo Castro Palomino, y contó con la presencia del fiscal Mario Rista Maraber, y con dos ingenieros de la Gerencia Regional de Energía y Minas. Durante la diligencia se presentaron abogados que manifestaron ser representantes de una empresa minera formal. Sin embargo, se les pidió que se marcharan porque las coordenadas de su labor eran otras. La minería informal en La Libertad, lamentablemente, no solo contamina el medio ambiente, sino que también ha desatado una ola de violencia y otros delitos. Gracias. 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 Gracias.